El saliente presidente del Congreso, Lidio García, se esperaba que fuera un conductor de debate que les diera garantías tanto a las bancadas del gobierno como a las de la oposición, debido a que pertenece al liberalismo, partido que supuestamente se declaró independiente de la administración duque. Para que el Congreso sea la fuerza natural que acelere la transformación del país. Muchas gracias a todos. Cuando García asumió hace un año la presidencia, en reemplazo del ultra uribista Ernesto Macías, se declaró defensor del acuerdo de paz y garantista. Con errores o sin ellos, pero fue la paz que logramos y la que ha permitido que tengamos un mejor país en este momento. Pero pronto se le olvidaron sus orígenes y según evaluación de un grupo importante de políticos y periodistas, García se convirtió en un operador de los intereses de la presidencia de la República. En una entrevista que le dio hoy a El Tiempo, terminó confesando su oficialismo, de acuerdo con uno de sus críticos, cuando afirmó que, comillas... Algunos quisieron que yo les prestara una tarima para atacar al gobierno, pero nosotros tenemos que estar apoyando a nuestro ministro de Salud y a todo el equipo de gobierno. García, quien también se opuso fuertemente a que el Congreso iniciara sesiones regulares con la disculpa de la cuarentena y después a que lo hiciera de manera presencial, con lo cual se habría disminuido el control político a la administración Duque, cerró su periodo con broche de hierro cuando esta semana se negó a discutir la posibilidad de que la Comisión de Paz del Senado siguiera sesionando en vacaciones. Presidente, discúlpeme usted, pero dada la hora, lo avanzado de la edad y de la hora, hay una proposición que están pidiendo que no la pierda, que es la de la Comisión de Paz. Discúlpeme el atrevimiento, pero los senadores están insistiendo mucho en ello. La respuesta de García fue tan seca como autoritaria y arrogante. Este liberal ni siquiera se dio por enterado de la petición de 16 de sus colegas, que había sido enviada con dos días de anticipación a su despacho. Hoy, un mes antes de entregar su puesto, García dijo que está feliz porque cree que fue un gran presidente del Senado. Este en penaltis, volveremos con más confidenciales de ataque en Top 5.